¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Minecraft Nether Update. Y mis queridos amigos, como han podido ver en el título de este capítulo, hoy vamos a ir a visitar a nuestros nuevos vecinos, a los Piglins Brutus. Aunque pensándolo bien, no son vecinos, porque seguramente voy a tener que explorar bastante este Nether, ya que cuando comencé la serie, pues estuve moviéndome de aquí para allá. Pero creo que eso no va a ser ningún problema, porque ahora mismo tengo por aquí, mis élitros chicos, un valioso ítem que vamos a utilizar bastante en este capítulo, hasta dar alguna fortaleza con algún bastión, pues que albergue a estos simpáticos nuevos mobs de esta versión 1.16.2. Así es, versión en la que me encuentro ahora mismo. Así que eso chicos, pónganse cómodos para comenzar de una vez con esta aventura, que va a ser seguramente muy divertida. Espero no llegar a morir, pero seguramente eso, va a ser divertida. Entonces, luego de esta exploración, también creo que voy a aprovechar de recolectar algunos materiales, en especial obsidiana llorosa. Espero conseguir algunos bloques, ya que estoy por allí preparando el terreno para que en el próximo capítulo construyamos algo bastante genial. Así que eso chicos, no les digo nada más, y comencemos de una vez. Bien, y ahora la pregunta es por dónde nos vamos chicos, ya que digamos que ahora mismo en este lugar estoy un poquito encerrado, entonces quiero encontrar un lugar más despejado. Así es, entonces creo que vamos a venir por aquí. Ah, y bueno, esto de aquí es nuestro bastión, el primero que encontramos. Y claro, no tengo ninguna pieza, ninguna armadura de oro, cosa que es muy malo porque los piglins nos van a atacar. Sí, madre mía, pero qué velocidad que tienen estos mobs. Ya, ¿saben? Voy a sacar rápidamente mis grebas, me quito esto, ouch. Y ya, hacemos las paces viejo, gracias. Bueno, entonces, como pueden ver, esto es mi bastión, lo he estado casi desmantelando, lo he estado destruyendo casi por completo. Aunque claro, todavía falta una buena cantidad. Ah, claro, no debía haber quitado el cofre. Bueno, en fin, ya se les pasará la colerina. Entonces, todos estos bloques que estoy recolectando ahora mismo me han servido para la fortaleza, para la gárgola, pero también para lo que estoy construyendo en el Overworld. Y que se los mostraré en el próximo capítulo, chicos. Así es. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo está quedando? Yo diría que ya he quitado casi más de la mitad. Me falta la otra mitad. Y son como dos estructuras, ¿no? Aledañas, juntas, unidas. Bueno, pues, allí voy. Trabajando con ambas. A la vez, simultáneamente. Y sí, esta estructura sí que fue bastante alta. De hecho, para que tengan una pequeña guía. Esta estructura llegaba hasta donde se encuentran esos bloques de basalto. Es una locura. Desde allí he tenido que ir bajando, 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 bajando hasta aquí. Claro, utilizando picos de piedra. Y también, bueno, hace unos capítulos atrás, mi pico de nederita que se encuentra por aquí. Pero básicamente fueron muchos, muchos picos de piedra. De hecho, ahora mismo si veo las estadísticas, supongo que estarán por acá los picos de piedra. ¿Serán picos? Veamos. Pico, 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 pico. Ah, aquí. Pico de piedra. Creo que es aquí, ¿verdad? A veces se ha roto. Bueno, pues, me he llegado a destruir 166 picos de piedra. Una locura. No sé si esto habrá sido igual en un mapa de Skyblock. O quizás habré superado ese récord. No lo sé, pero fue bastante curioso. Una completa locura haber bajado o haber quitado todos estos bloques hasta esta superficie. Ok, entonces salgamos de este bastión. Y ahora sí, creo que vamos a ir por aquí. Me parece que por esta parte damos a un océano de lava. Así que va a ser bastante bueno. Y yo creo que sí, voy a tener que ser muy, muy rápido para escapar de esos Zeus Hugglings. Ok, ¿lo ven? Un enorme océano de lava. Entonces, aquí vamos. Nos quitamos las grebas. Esto por aquí. Esto también fuera. Elitros. Uf, ese sonido fue un poco extraño. Y a ver, esto por aquí. Ender Pearls. Y ya, perfecto. Creo que estoy listo. Así que chicos, prepárense bien. Que aquí vamos. Eso, a volar. Y claro, estos son cohetes de nivel 2. No quería hacerlos de nivel 3. Porque hubiera implicado quizás tener menos cohetes. Y como no tenía demasiada pólvora, pues eso. Nivel 2. Creo que va a ser más que suficiente. Tenemos 43 cohetes ahora mismo. Y vamos a tener que volar bastante. Uy, no me digan que este lugar también está cerrado. Por favor. Ok. Están empezando a caer las cascadas de lava. Otra fortaleza más. Wow. Estoy encontrando muchas fortalezas. Pero no quiero bastiones. Por favor. Bastiones. Bastiones. Así es. Y eso que cuando me llegué a alojar en esa zona del bosque distorsionado. Madre mía. ¿No? Habían como 4 bastiones. Pero ahora mismo que me estoy alejando no encuentro ninguno. Así es Minecraft. Parece que sigue con la onda de trolearme. Pues por mí normal. Así es. Porque le da algo de diversión al capítulo este. Genial. 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 Un bastión. Un bastión más. Eso. Es uno nuevo, ¿verdad? Me alejé bastante. No creo que sea uno que ya... Amigo. Pero es... Ay. Es un establo. Y yo no quiero establos. Quiero sala del tesoro, por favor. Sí. Entonces. Es que no sé ahora mismo si entrar. Yo creo que sí. Porque necesito esos bloques de obsidiana. Necesito unos cuantos. Así que... Bueno. Vamos a explorar este lugar lo más rapidito posible. ¿Dónde podría encontrar los primeros cofres? Sí. Van a estar por esta parte. Principalmente. Bravitos. Ok. Bravitos a la vista. Allí hay un cofre. Ok. 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 Bueno. Ahora no hay problema. Así es. A ver. Esto. Jojojo. Ese joquilín es... Es muy enorme. Ok. Se van. Bravitos. Fuera de aquí. Y tú. Muere. Ok. Gracias. Y ahora vamos a abrir este cofre. ¡Madre mía! Claro. Se nota que estamos en la 1.16.2, ¿no? Los objetos ahora de los cofres han sido actualizados. Vamos a encontrar, como en este caso, zanahorias doradas. También algunos hongos. Hasta un hacha de oro con filo 4. Jojo. Genial. Y también podemos encontrar, claro, creo que las probabilidades de dar con un objeto de diamante han incrementado. Así que, en ese aspecto, bastante genial, ¿no? Ahora sí. Adiós. Despídete. Oh, otro más. Uf. Si no fuera por la armadura de nederita. Jojojojo. ¿Se podrían matar con su propio disparo? Madre mía, un gas en medio de este bastión. Qué locura. Es la primera vez que me pasa algo así. ¿En serio, gas? ¿Qué pasa, amigo? ¿Te quedaste atorado? ¿Te doy una mano? ¿Sí? ¿Quieres que te dé un tentáculo en todo caso? Oye. Oye. Gas. Viejo. Aquí abajo. Está atrapado. Bravito. Fuera de acá. Bueno, pues. A ver si me das una lágrima. Oye. ¿Y si le lanzo una ender pearl? Oye. Ok. No creo que lo mate, ¿ah? No alcanzo. No alcanzo. Vamos. Se alcanzo. Se alcanzo. Ok. Me voy a... Oye. Ya. Basta. Nos ha dado una lagrimita. Ok. Nada mal. Uf. Y me estoy quemando. Bueno. 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 Madre mía. Con estos bravitos. Shoo. 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 Fuera de acá. Eso. Fuera. 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 Quiero ver lo que hay ahora en este cofre. Ah. No. Amigo Piglin. Vete por favor. Uf. Se viene otro Hoglin. Madre mía. Fuera de acá. Shoo. Ok. Esto. Viejo. Tú por favor. No veas nada. Allí. Genial. ¿Y qué tenemos? Uh. Un pico de diamante con eficiencia 3. ¿Lo ven chicos? Madre mía. Si esto hubiera ocurrido en la 1.16.1 y en mi primer bastión. Wow. Hubiera saltado de alegría. Pero bueno. No está nada mal. A ver. ¿Dónde hay más cofres? Más cofres. Por favor. Quizás por aquí arriba. Mmm. Me cae que no. Quizás por aquí. Pues. Me cae que tampoco no. Entonces. Quizás por aquí arriba. Ajá. Por aquí arriba. Sí. Oh. Tres cofres. Fantástico. Piglins a la vista. No. Ok. Aquí vamos. Uh. Perfecto. Obsidiana Llorosa. Lo que quería. Gracias. Muchas gracias. Y miren pues. Un stack de flechitas. Y miren. Un fragmento de nederita. Bueno. Solamente es un fragmento. No un lingote. Pero igual. Si también esto hubiera ocurrido. Cuando explore mi primera bastión. Uf. Hubiera también saltado de alegría. Chicos. Algún cofre más. Por aquí. Sí. Y. Oh. Wow. Dos escombros de nederita. Esto me gusta. Pero por qué han puesto aquí escombros ancestrales. Y no más bien escombros de nederita. Hmm. Fragmento de nederita. Escombros de nederita. Creo que hubiera sonado mejor. ¿No? Otro cofre más. Fuera de mi camino. Eh. Peeling zombificado. Ok. Creo que no me ve. Uh. Bravito. Fuera de aquí. Oh. Madre mía. Cuatro escombros. Ya. Lo suficiente. Como para hacer. Un lingote de nederita. Chicos. Esto es una locura. En serio. Wow. En serio. Que ahora sí que da un enorme gusto. Venir a explorar los bastiones. Pero. Esperen. No se supone que. Ahora mismo. Debería haber aparecido. Un piglin bruto. O esto solo ocurre con los bastiones. Del tipo sala del tesoro. Ok. No. Holy feo. Fuera. Oh. Otro pico de diamante. Con toque de zeta. Wow. Dos picos en este bastión. Dios mío. Chicos. Así es. Ahora. Ir a los bastiones. Como dije. Sí que vale realmente la pena. Uf. Si esto hubiera ocurrido. En la versión anterior. Madre mía. Lo que hubiera avanzado. Pero. Bueno. Pues. Nunca es tarde. Para. Obtener muchos picos de diamante. Wow. Que locura. Y bueno. Yo creo que con esto ya. Paso a retirarme. No creo que me quede más tiempo aquí. Eh. Elitros por aquí. Cohetes por aquí. Uf. Madre mía. Bravito. Y ahora sí. Nos vamos. Eso. A seguir buscando más bastiones chicos. Y miren. Hemos dado con un valle de arena de almas. Así que. Fantástico. Eso. A seguir alejándonos. Tenemos que dar con un bastión tipo sala del tesoro. Y no me voy a detener. No voy a culminar este capítulo. Hasta que lo haga. Así es. Como que me llamo Gerardo. Ok. Otra fortaleza más. Y madre mía. Hay como tres Wither Skeletons. Y otra cosa que estoy ahora mismo. Digamos viendo. Y que me preocupa. Es que los cohetes se me están acabando muy muy rápido. Oh. Y otra fortaleza más. Otro bastión chicos. Fantástico. Bueno. Creo que ahora mismo la preocupación se acaba de esfumar. Así que. Bien. Veamos si es al menos una fortaleza del tipo sala del tesoro. Espero que sí. Vamos. Llega. 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 Uf. Con las justas. Ok. Y ahora por dónde subo. Quizás por aquí. Uf. Esperen. Esperen. Esto. Ah. Sí. Ok. Con cuidado. Puede que ahora en esta fortaleza aparezcan los piglins brutos también. No lo sé. Podría ser. Uf. Se acaba de. Ok. Ok. No, no, no. No, 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 no. Vaya manera de dar con uno. Vaya manera de dar con uno. No, no, no. Calma, 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 calma. 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 Uf. Madre mía cómo bajan. Rayos. Madre mía cómo bajan. Ah. Ni siquiera porque tengo armadura de nederita. No me lo creo. Vaya manera de toparme con un piglin bruto. No lo sé. Yo esperaba un encuentro un poco más alegre, un poco más divertido. Pero me acaba de dar un tremendo susto. Es que muchas cosas pasaron por mi mente. Desde morir a manos del piglin bruto hasta cayéndome en la lava y muriendo y perdiendo mis cosas. No. Madre mía qué locura fue esa. Ok. A ver qué encontramos en este cofre. Oh. Sandías arrelucientes. ¿En serio? Pues fantástico. Ahora voy a poder hacer pociones de salud instantánea. Pepitas de hierro. Una asada con eficiencia 4. Mecheros. Bueno, nada mal. Pero claro, lo que tengo que hacer ahora es comer, chicos. Uf. Madre mía. Quiero seguir poniendo a prueba sus ataques. Quiero ver cuánto me baja. Al menos utilizando, claro, unas grebas de nederita. Porque ahora mismo creo que es un caso perdido intentar avanzar con estas grebas de oro, ¿no? O sea, no me atacan los piglins normales, pero estos sí me van a atacar. Entonces, eso. Vamos a intentar ver cuánto nos baja. Y yo creo que voy a seguir guardando por aquí algunas cosas. Pero, mis amigos, dimos con nuestro piglin bruto. Madre mía. Entonces, a ver. Por lo que ahora he visto, los piglins brutos no siempre van a estar presentes en todas las uñas. Las fortalezas. O sí. O puede que esa fortaleza, de alguna manera, la haya encontrado antes de actualizarme. No lo sé, la verdad. Es un poquito extraño todo. Bien. Entonces, eso por allí. Eso también. También. Me quedo con las flechas, por supuesto. Vamos a utilizar los arcos. Los arcos. El arco, más bien dicho. Y qué otra cosa podría dejar. Eso y la pólvora. Ok. Creo que eso sería todo. Eso por aquí. Fuera bloque de arena de almas. Y dónde podría lanzar esta Ender Pearl. Es que, madre mía, con ese piglin bruto. Si llego hasta allí, me va a arrojar. Ya lo veo. 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 Entonces, a ver. Piensa, piensa, piensa. Cómo podría hacer esto. No me quiero arriesgar. Ah. Ok. Ya sé. Voy a lanzar la Ender Pearl a esa parte. Ok. Y me parece que voy a intentar subir por aquí, chicos. Pero despacito. Piglin. Viejo. ¿Estás por aquí? Piglin. Bruto. Ah. Allí está. Miren. Ja, ja, ja. Uf. A ver. Vamos a probar sus ataques. Así es. Vamos a ver cuánto nos baja. Ya. Veamos. Tenemos todos sus corazones a tope. A ver. Amigo Piglin bruto. Ven aquí. Dame un golpe. Vamos. Tú puedes. Vamos. Vamos, viejo. Ataca. Ataca, ataca, ataca. Ven, ven. Esto. No, no, no. No quiere que me acerque. Es que si me acerco ahora. ¿Qué podría hacer? Ahora sí. No. Pero, ¿por qué no? Una valla, ¿verdad? Ya, hagamos una valla. Sí, porque este se va a poner un poco especial. Ok, eso allí. Ahora quito esto. Y yo creo que ya. No. A ver. Ajá. Un corazón. Ok, pues la armadura de nederita sí que nos protege bastante bien. Ya, sí. Hubiera utilizado un escudo, pero la verdad es que no es de mucha utilidad con los ataques de hacha. Entonces, bueno, amigo Piglin Bruto. Fue un placer conocerte. Obviamente no voy a acabar contigo porque eres especial. Eres el primero que encuentro en esta versión. Así que creo que te voy a dejar por aquí. ¿Y cómo? Pues en un bote. Ahí está. Veamos. Quitamos esto. Y ahora sí. ¿Te vienes? Ahí está. Podría llevármelos a casa, pero no. Es una locura. No hay manera. A menos, claro, quedé con un bastión muy, 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 muy cerca de mi portal, pero no ha sido el caso. Así que, bueno, viejo, te quedas allí. Y de nada. De nada. Fue un gusto haberte conocido y haberte dejado con vida. Ahí está. 16 bloquecitos ya. Nada mal. Y bueno, pues eso. Estoy un poco triste de que no sea una estructura o un bastión del tesoro. Pero bueno, seguiremos buscando bastiones hasta dar con uno que sí lo sea y que tenga, no lo sé, tal vez este nuevo disco, aunque ya tengo dos con el que acabamos de encontrar en la fortaleza anterior. Pero me gustaría encontrar al menos este nuevo patrón de estampado. Eso sí me gustaría encontrar en un bastión. Pero bueno, veremos si tenemos suerte o no. Yo creo que sí. Ok, abajo. Y ahora sí, me voy. Pero antes creo que voy a despedirme de mi piglin bruto. Bueno, que debe estar por aquí. Ajá, por aquí. Ok, con cuidado. Y le voy a tomar una pequeña captura al lugar donde está. Ahí está. Perfecto. Y ahora sí, un placer conocerte, amigo. Y ahora procedo a continuar con mi exploración. Ok, hola, gas. Mira, necesito pólvora si no, no te matara. Así que dame pólvora. Ok, pólvora. Eso. Y lagrimitas, fantástico. Y ahora, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde me voy, chicos? Yo creo que vamos a continuar por aquí. Así es, me parece que en este lugar hay muchos bastiones. Ok, ¿dónde está el siguiente? Vamos, vamos, vamos. Que aparezca. Vamos, bastión. No seas tímido. Ok, ahí está. Madre mía. Y por favor, díganme que es uno del tipo Sala del Tesoro. ¡Sí! Uno del tipo Sala del Tesoro. Lo logramos, chicos. Lo logramos. Madre mía. Y hora de acabar con los Piglins. Y con los Hoglins. Y con los Piglins brutos. Y ok, ok, ok. Esto va a ser una masacre. Abajo, 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 abajo. Uy, qué buena carrera que tienen, ¿no? Qué buena carrera que tienen estos mobs. Ok. Se acaban de quemar uno. Se va a caer uno, ¿verdad? Ok. Y viene, viene hacia aquí. Ok, con cuidado. Con cuidado. Ah, aquí. Ok. Uf, madre mía. Miren, pues. Hasta a la lava le cuesta acabar con ellos. Qué locura. Ok, bueno. Allí tenemos a nuestro superviviente que también se va a dar un bañito de lava. O algo así. Wow, chicos. Ok, hay que tener mucho cuidado. Pero, uf, estoy muy, muy alegre de haber dado por fin. Y debí haberme traído más Ender Pearls. Ay, qué despiste el mío. Ya, saben. Vamos a avanzar despacito nuevamente. Vamos a hacer por aquí una subidita. Así es. Vamos a quitar por aquí algunos bloques. Vamos a subir con calma, por supuesto. Ahora mismo no hay prisa. Hay que disfrutar este momento. Hay que disfrutar con calma. Y la habré encontrado por fin, luego de varios capítulos. De varios bloques recorridos. Nuestra fortaleza o nuestro bastión del tipo Sala del Tesoro. Ok. Hola. ¿Hay alguien por aquí? Hola. Bien. A ver, juguemos tiro al blanco. Ahí está. Uf. Uf. Madre mía. Wow. Pero este peeling bruto es implacable. Oye, viejo. La subida está por allí. Y bueno, sí. Parece que es un poco ciego también. Bueno, bueno, bueno. Y madre mía. ¿Cuántos? Wow. Qué locura. ¿Qué tal, viejo? Quería subir ese. No, 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 no. Miren. Hay por aquí tres. Y aparte se han quemado dos. Si no recuerdo mal. Y hay uno abajo. O sea, hasta ahora hemos dado con seis peelings brutos. Y puede que todavía hayan más. Entonces, uf. Chicos, esto de aquí es una locura. Tienen que tener mucho cuidado y... Oh, sí. Miren, pues. Hay dos más. Hay dos más. Y ese que es un hoglin adulto o un bravito. Pero es una locura. Dos por allí. Seguramente deben haber más escondidos por allí. Uf. Pero sí. Es una completa locura. A ver. Esto. Vamos a acabar con todo. ¿De acuerdo? Vamos a intentar llegar a la parte más profunda. Para ver qué es lo que encontramos en ese cofre. Y espero que esté este nuevo patrón de estampado. En serio. Sería bastante genial. Oye. Recuerda. Qué coaglin feo. En serio. Otro más. Vean aquí. Vean aquí. Shoo. Sí. Va a ser un poco complicadito. Pero creo que voy a poder. Creo que voy a poder. Solo tengo que marcarme un camino. Aunque, claro. Los piglins brutos tampoco es como que bajen demasiado. Así que mientras tenga mi armadura de nederita. Ah, claro. Tengo que quitarme esto. Por supuesto. Ahora sí. Ok. 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 Hacer un camino por aquí va a ser complicado. Ya les digo. No me quiero quedar atascado. Y ya chicos. Estamos a unos cuantos bloquecitos. ¿Quién fue el peeling que se tiró? Ah. Un peeling zombificado. Ok. No pasa nada. Una antorcha más. Quizás. Por aquí. Y... Por aquí. Y... Por aquí. Aunque seguramente al final termine usando una enderpearl. Bien. A ver. Feo magma block. Ven por acá. Ven, ven, ven. Acércate. Eso. Aunque también podría utilizar el arco, ¿no? Ahí está. Perfecto. Fuera. 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 Y fuera. Ok. Ahora sí. Vamos, vamos. Rápido. Bloques. Bloques de oro. Vamos, vamos, vamos. Bloques de oro. Vengan a mí. Vengan a mí. Vengan a mí. Y no se suponía que también había un cofre. ¿Dónde está el cofre? Ok. Está allí. Hola. No. Ese es mío. Ese es mío. Ok. Una espada de diamante. Fantástico. Uy. Mi primera manzana encantada. Bien, 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 bien. Me lo llevo todo. Me lo llevo todo. Me lo llevo todo. Me lo llevo todo. No, no, no. Fuera, 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 fuera. Uf, uf, uf. Fuera de aquí. Fuera. Shoo. Shoo. Tengo que dejar algo. Ay. Me dejo los bloques. Ok. Esos. Esos bloques. Y esos. Bueno, me quedo con los que tengo más. Ok. Eh, claro. Esto. Y ya. Eso se queda. Y ya. Esta crema. Bueno, pues. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Eh, gracias por esa suculenta recompensa. Ok. Por ahí hay otro cofre más. Eh, fuera de aquí. Y adiós, Piglin Bruto. Adiós. Necesita tres. Tres flechas. ¿Había uno más? Sí. Está por ahí. Allí. Eso. Uno. Ah, jajaja. Y dos. Ah, bueno. Entre dos y tres flechas. Uno y dos. Tres flechas en realidad. Ok. Entonces, entonces, entonces. Tengo que llegar hasta esa parte. Vamos a irnos. Así es. Uf. Madre mía. Bien. Perfecto. Está despejado este lugar. Y tenemos bloques obsidiana. Y, ok. Otro escombro de nederita. Velocidad de alma 2. Eh, no. Paso. No me lo voy a llevar. Bueno, pues. Es hora de volver, chicos. Aunque creo que me voy a quedar por aquí explorando un poquito más. A ver si encuentro algunos cofres. Y no lo sé. Podría irme tal vez por aquí. A ver. Un cofre más. Un cofre más. Hola. ¿Qué tal, piglins? ¿Cómo están, viejos? Eh, sí. Si llevas un arco y un bote, pues no hay mucho de que tener. ¿Verdad que sí, amigo? Piling. Un hachazo. Y dos ufes. Que el hacha no les baja casi nada. Sí. Es preferible utilizar el arco, chicos. Eh, ok. Hola. ¿Qué tal, amigo? Madre mía. Ok. Se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene. Calma. Ahora sí. A comer un poco. Y a continuar. Con cuidado. No hay nada por arriba. Eh, ah, no. No terminé abriendo este cofre. Velocidad de alma 3. Ok. Algunas cadenas más. Y ya voy a terminar llevándome varias de estas cosas. Voy a dejar los escombros de mederita. Eh, los lingotes de hierro, de oro, los bloques de oro. La crema de magma. La obsidiana. El bloque de magnetita. Mi manzana encantada, por supuesto. Esta espada de diamante. Y ya creo que eso sería todo por ahora. Y me voy a llevar este libro. Y las cadenas. Que sí, me vienen bien ahora que estoy decorando. Bueno, bueno. Uy, no, no, no. Uf, rayos con estos hoglins. Madre mía. Qué locura. Uf, menudo susto que me acaba de dar. Dios. Ya me vi acá yendo nuevamente. ¿Qué miras tú? ¿Qué haces allí? Desaparece. Uf, bueno. Lo que les estaba diciendo es que ya exploré este lugar. Ya no hay nada más. Ya no encontré más cofres. O puede que haya más. Pero están bien ocultos en ese caso. Así que ahora mismo lo que voy a hacer es regresar a esta parte para ver qué encontramos. Seguramente van a haber más cofres. ¿Y dónde está ese? Ah, sigue allí. Ok. ¿Qué onda, amiguito? ¿Quieres algo? Pues ten. ¿Te lo regalo? No. No. Oh, un cofre doble. Gracias. Y madre mía la cantidad de oro. Y miren pues. Un escombro más de nederita. Dejo eso. Eh, el cuero también. Me quedo con obsidiana. Y otro escombro más. ¡Qué locura! Eh, no. Este bloque ya. Eh, lingote de oro. ¿Por qué no? Flechas sí, por supuesto. Las pepitas. Ya. Y la crema de magma. No, ya tengo bastante. Así que, bueno. No estuvo nada mal. Así es. Encontramos más escombros de nederita. Que podría emplear para esos picos de diamante que encontré. O para esa espada de diamante. Aunque la verdad creo que voy a utilizarlos para los picos. Y... ¿Qué onda? Ya no hay más cofres por acá. Pues parece que no. Pero igual, uff. Quedé encantado, chicos. Con nuestra... Fortaleza. Con nuestro bastión del tipo sala del tesoro. Con los piglins brutos. Definitivamente son unos enemigos muy, muy fuertes. Tienes que venir, sí, con una armadura de nederita. Puedes incluso venir con una armadura de diamante. Pero eso sí. No olvides de venir con un buen, buen arco. Y ser claro, precavido, cauteloso. Mantener tu distancia. Y acabar con ellos. Estudiar el escenario. Ver cuántos hay. Dónde están ubicados. Porque si te vas así... Digamos... Como un espartano. Todo valiente. Pues... No, chicos. El cementerio está lleno de valientes. Así que... Eso. Si vienen ahora mismo a explorar bastiones en esta versión. En la 1.16.2. Pues eso. Con una buena armadura. Por lo menos de diamante. Y con un buen arco. Y al menos así ya no tendrán muchas probabilidades de morir. Eso. Perfecto. Ahora sí creo que puedo despedir este capítulo desde este lugar. Fantástico. Incluso si pico por aquí un bloquecito. Estaríamos cayendo. Claro. Hasta lo más profundo. Pero no va a ser el caso. Así que eso, chicos. Madre mía. Este capítulo me ha encantado. Y por supuesto. Como dije en el siguiente. Vamos a comenzar a construir algo bastante genial. Y para eso ya tengo preparado el terreno en la dimensión del Overworld. Así que bueno. Espero que se hayan divertido con este capítulo. Espero que les haya encantado conocer a los Piglins Brutos. Espero que se hayan alegrado junto conmigo. De haber dado por fin con esta fortaleza. Con este bastión. Que en mi caso ha sido muy complicado de encontrar. De hallar. Estaba bien escondidito. Y también muy lejos. Pero bueno. Lo logramos chicos. I did it. Así que espero que se hayan divertido. Espero que hayan pasado un gran momento como siempre. Y conmigo será hasta otro capítulo. Así que mucha suerte. Que tengan un gran increíble día como siempre mis queridos amigos. Y hasta la próxima. Yo pues me quedaría un poquito más por aquí. Explorando. A ver si encuentro un cofre más. Adiós. Adiós.